Una falla mecánica provocó que un camión cisterna terminara en llamas en la avenida San Aurelio. Otros seis vehículos también fueron afectados y por supuesto los propietarios están pidiendo resarcimiento de daños. En horas de la mañana se registró un incidente de tránsito donde un cisterna terminó ardiendo y dañando otros cinco vehículos. En horas de la tarde continuaron el trabajo para retirar el cisterna que se encontraba en el cuarto anillo avenida San Aurelio. Desde el tránsito brindaron un informe preliminar señalando las causas del accidente. El motorizado en cuestión, el camión cisterna pierde el tren trasero. Esto ocasiona daños en las tomas de combustible y las mangueras y ocasiona una fuga de combustible. Situación en la cual pasa un vehículo probablemente NOA en la cual por la temperatura del motor enciende el combustible y este llega hasta los vehículos anteriormente citados. El conductor del cisterna, el señor Julio Aguilar, se encuentra prendido. Y habría una persona herida llamado Juan Serafín Morales, quien se encuentra en una clínica privada. El mismo que presenta quemaduras tanto en la cara como en el cuello. Los afectados señalan que se han comunicado con la aseguradora del cisterna, pero sin embargo, desde el sindicato Andrés Ibáñez, donde uno de los afiliados fue afectado de la línea 36, señala de que 30 mil dólares no alcanza para cubrir los gastos de cinco vehículos afectados y de una persona herida. Irán a la NH y a YPFB para que realicen las acciones correspondientes. Este vehículo es afectado, es nuevo, tiene un valor de 60 mil dólares. O sea, no cubre ni la mitad. No, no cubre ni la mitad. Y también encima de eso hay otros vehículos que están afectados.